Ok chicos, hoy les traigo algo nuevo Algo que jamás ha grabado Among Us, con mi gemelo malvado Silvio Y yo, Flex Vega, un youtuber que hace tacos en las noches ¡Ay cabrón! Siempre me pasa lo mismo, ok ¡Vámonos, vámonos Silvio! Ok, tenemos la cuartada perfecta Flex nos va a andar acompañando ¿Vale? Flex nos va a estar acompañando O sea, Flex es Silvio, ¿vale? Para el que no entienda Vale, hola Silvio, ¿cómo estás, bro? Te protejo, güey, te protejo Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo este güey de amarillo Lo arreglo, ¿no? Hacemos como que lo arreglo, ¿no? Ahí está Vale, chicos, tenemos la cuartada perfecta Nadie se espera que somos Flex Vega Decídanse quién de ustedes es vos No hay nadie, bro ¿Qué pedo? Casi la mato Casi la mato Ok Ok Estoy en un momento de tensión Ok Salimos Hola, pervón ¿Cómo andamos? Voy a hacer como que tiro basura Ok Ok, el siguiente que vea va a morir Piki Hola, Piki Hola, Piki Ok 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 Va a estar la Pinky Ok Es popa Es popa No está popa ya, loco Ah, bueno ¿Cómo fue que sirvió? ¿Qué? He visto a Flex Vega matando a esta pobre muchacha ¿Qué dices? Si yo vi a Flex, él no hizo nada Estábamos hasta la derecha hace rato y nos pudo haber matado, loco Estábamos los tres Güey Para mí que es permon Es permon Delante de mis nariz No, no, no Para mí que le dio un toque Amigo Güey, sí, sí Está esperdito Sí, pobrecito Es permon Miren, miren Yo hace rato Yo hace rato Dije que era popa y era popa Y ahora digo que es permon Amigo Lo siento, permon No lo creo Eres tú Es Flex Acordador de mí Si me puedo acordar de mí Es Flex Pero qué tal si solo los tira lo pendejo Yo vi a Flex No hizo nada, güey Loco, estábamos juntos No lo pudieron matar Sí, sí, sí O sea, what the fuck Hola, Silvio ¿Cómo estás, Silvio? Está muy cagado esto Vale Aquí la cuartada es que voy a decir que yo estuve con Flex todo el rato No, para pagar las luces Lo voy a perder Ok, voy a quedarme con Flex Digo, con Silvio ¿Cómo estamos? Ok, arreglamos ¿Cómo estamos, Dani? Soy Flex, venga ¿Cómo te sientes? Muy bien Dos segundos ¿Cómo por qué Silvio estaba escondiendo el cuerpo? Pues porque estoy grabando Por eso escondes el cuerpo Tengo que sacar una escena pro Mira, yo hace rato Yo hace rato Hace rato le echó la culo Espérate, espérate Hace rato Es Timo Hace rato Es Timo Yo he hecho a Timo Es Timo Es Flex, es Flex Es Flex, es Flex Realmente es Timo ¿Cómo voy a echar la culpa a mí? Es Flex ¿Cuánto es que es Flex? Es el ratón el Timo, ¿no? Queriendo echar a sus compañeros Ok ¿Quién es? Soy gay Ok, chicos Creo que podemos estar seguros Uy, ¿será que me mató a mí mismo? Ahora me mataron a mí mismo para ganar Segundo intento Esta vez soy bueno Así que va a estar muy difícil Ojalá sea Silvio O sea, arroba Flex O sea, sí O sea, ojalá sea yo el asesino Pero en realidad es Flex Ustedes me entienden, ¿no? Creo que sí Oye, oye, despacio, cerebrito Ok, vamos a buscarme Vamos a buscar a Flex Chicos, chicos Acabo de ver a la salida y saliendo del cuerpo Quiero decir algo Ok, es popa Quiero decir algo, chicos Es popa Ok No, échenme a mí Échenme a mí Si no es él Échenme a mí Es Pinky o soy Danny Yo los vi Ok, eres tú Después de sacarme a mí Y verán que no soy un impostor Saca a Pinky Estamos en electricidad, loco Cállate Eres un asesino ¿Cómo matas al pobre Flex? Ok, ok Ok Estoy muy segura que puede seguir Es él todavía Puede ser Estoy vigilando, mujer ¡Mata! ¡Mata! Estoy muy seguro de que es Pinky-chan Estoy muy seguro ¿Qué? ¿Qué? Dijo hace rato Este... Este... Pero no, no No, Popa No sé quién fue Popa 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 dijo que era Danny Popa dijo que era Danny No, pero antes de eso dijo Vi a Danny salir de ahí Dijo que era yo y Pinky Que según no sabes Ajá, ¿viste? Pero yo había entrado recién Y Popa salió de atrás Entonces es Danny ¡No se diga más! ¡Voten por Danny! Ok Yo por ciento que es Silvio ¿Cómo crees? Silvio es amarillo No podía ser Exacto Soy el color Pasito de la paz Es Silvio Tiene cara de tener razón Es Silvio 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 No soy yo No sé ya ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Todo este tiempo Les dije que era Gravi Pachando A chinga A chinga A chinga La cambiaron Muy cabrón ¿No? ¿What? Ok chicos Nadie lo sabe Pero Flex va a estar Hablando por nosotros Entonces todo lo que haga yo Flex tiene que dar Una explicación Ah, es la del rector No mames Hola Gravi ¿Cómo estás? Vale ¿Y si hago? Voy a hacer que Flex Toque el botón Voy a hacer que Flex Toque el botón A ver qué dice Eh Por gracia Me estoy siguiendo Todo el tiempo Ok Muchas ganas de matarme No me he encontrado contigo Sino hasta ahorita Qué tramposo que eres Solo Diosito sabe Si no es él Votamos a Timo Acabé de decir Que me lo encontré Ascurita Estás caminando Por todo el mapa Sin hacer nada Es Timo Ahorita votamos por Timo ¿Qué quisieras? Vale Pinky ¿Grami? ¡Ay! ¡Asesino! Wey ya no entiendo No entiendo este puto juego Ya no entiendo este puto juego Diosito estás ahí Sabroso Vamos a echar a Pancraz ¿Y si Pancraz está con alguien? Matamos a ese alguien Y le echamos la culpa ¡Es Pancrazio! ¡Yo también lo vi! ¡Es Pancrazio! ¡Es Pancrazio! ¡Yo también lo vi! ¡Yo también lo vi! ¡Yo también vi a Pancrazio! Plex y yo estábamos besándonos Y de repente llegó Pancrazio y ¡sad! Pancrazio muerto Pero es que lo vimos matarle Vino y le rasgó el cuello Es Silvio y Flex Si no sé Es Silvio y Flex ¡Les dije que era él! Nunca dudé de ti Hola Darío, hola Pinky Hola Darío, hola Pinky Uy, está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil esto ¡Oh! Es Dani ¿En qué momento entraste? Confío en Pinky Chan Ni siquiera estabas arriba a la derecha Ni siquiera estabas A la izquierda de donde saliste ¡Man! Su madre ¡La le está saliendo a la perfección! ¡Cortes comerciales! ¿Sabías que el 60% de las personas en mi canal no están suscritas? ¿Por qué no te suscribes y activas la campanita? O sea, es gratis y te regalaré un pan Y además de eso no olvides suscribirte a mi canal de Robloak Donde subiré videos de Roblox constantemente Y además de eso, no olvides que tengo Twitch Hago directos en Twitch todos los días A las 6 pm Mua Ok, yo estoy Muy seguro de que es Pinky O Permon Yo quería Silvio matar a Pinky ¿Qué dices? ¿Pinky está viva? No, no, ya, ya, ya Yo quería Silvio matar a Pinky ¡Está viva! Vamos a votar por Pinky Ok, votemos por Pinky Está bien Se votó ella misma Rota ladrona Sabíamos todo este tiempo ¿Cómo no va a ser Pinky Ok, es Flex Es Silvio Es Silvio, es el puerco ese No mames, me estás huyendo a la perfección ¿Será que me mato a mí mismo? Me mato a mí mismo Rico What? Es muy bueno el Flex Vega No, no van a ver que estoy Son los cochimos puercos marra Es muy bueno el Flex Vega Ojalá, ojalá, ojalá Esta vez seamos nosotros O sea, Silvio Ok, no No me tocó ser asesino Ni a mí, ni a mí Si es que alguien puede entender eso Ok Es Pinky Chan No mames Estaba en nada Terminaron la tarea Se pasaron Iba a votar por Dani Ah, pero Dani está muerto Dani está tieso Ok ¡Asesino! ¡Enfermo! Ok, votemos a Pancracio, chicos Uy, la iluminación No, no, no Voy a quedarme juntito a mí mismo Tenemos que votar a Pancracio Es Pancracio No, no, no No, yo mismo Aléjate Yo mismo Aléjate Vale, vale, vale Me está yendo a Flex Que oprima el botón Vamos a hacerlo Lo que diga él es cierto ¿Es Pancracio? Se quedó media hora Viéndonos a Mia Silvio Esperando que uno de los dos Se fuera a matarnos Ustedes dos me estaban Scribiendo What the fuck Voy a confiar en Perman Por primera vez Sí, lo que dijo el loco Ajá El loco No, es Silvio Es que siempre le toca a él Estaba por siper What the fuck What the what What con eso Qué pedo Qué pedo Qué pedo Hola 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 Oh my God Se nos olvidó Que había que desactivar Eso Nos quedamos parados Ahí ¿Qué? ¿Qué? Me darás Pinky Me dije que era Pinky Me dije Si Pinky Chan Te mató Cómo no vamos a hacer casa Ok No me han dejado revelar Mi identidad Quería revelarla ahorita Lo tocó era esperar ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Ok Escuché a Flex decir ¿Qué te pasa? Sé que estaba Tim Y creo que pedo ¿Qué? Déjame ver el director Me estaba tirando a la basura Silvio Acabo de ver el director Casi salado de Flex muerto Ah, vi como Pancracio lo mató Y se fue corriendo Nada más Ok, es críñole Es Pancracio Oh my God Es Tim y Pinky Porque Pinky dijo Pancracio como siempre va a ser Pancracio No lo reporté Porque dije Ey, qué asco ¿Qué tal si me contagio? ¿Se es Pancrac? Ok El otro es Popa El otro es Popa El otro es Popa Lo está protegiendo Literal Literal Lo mató por puro odio Se quedó parado Entrás de él Y le hizo crack Es más, ya Voy a seguir a Tim Y si me muro es Tim Ok Nos han matado Pero seguimos vivos Si es que eso tiene sentido Vamos a ver ¿Quién mata qué? ¿Alguien sale de alcantarillas? ¿Qué Pancracio? ¿Qué Pancracio mató a alguien? ¿What? Me estaba diciendo Flex Que mató a alguien Pancracio Debería apretar botón ¿No? Debería apretar botón Debería apretar botón Debería apretar botón En este momento Debería apretar botón Vale, vale Estoy ocultando el cuerpo Muy bien Oye, viene Dani Pero Dani va a arreglar ¿Va a arreglar la luz? No es lo que parece Silvio No mames Voy entrando Y tú al Silvio Y al Dani ¿Quién era ahí? No es lo que parece No lo mataste tú Ah, entonces Sí es lo que parece No, no le maté Fuera de pedo ¿Si fuiste tú? No Listo Ay, me equivoqué Voté por Dani ¿Qué? Ok, Gravi Votemos a Dani Ok, creo que todos Sabemos que soy yo Claramente, hermano ¿Cómo vamos a llegar A un acuerdo? ¡Ya votamos! ¡Oh, rayos! Así mismo No sabía Que tenía el asesino Dentro de mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Por Dios, esa no la veía Te dije, güey Te dije No la veía venir Ok Esta identidad ha sido revelada Somos personas azules Somos personas azules Nadie sospecha de nosotros Esto Esto Listo Creo que es Pinky-chan Creo que es Pinky-chan Gravi delató a Pinky-chan Al principio de la partida Mejor esquipen Van por papá ¿Qué es cierto? ¡Tío! Es que dijeron que eras Tú no sé Pues yo no he visto nada Perdón No me mates Pinky Ya, déjenme reírse Y díganme ¿Cuál es trujo? No era cuál es ¿Qué? Pinky-chan me mandó un mensaje Y me dijo que estima ¿What? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Hola? Flex y Permo, perdón Ah, sí, me la aplicaron Así que En el corazón de Pancraje Puro odio ¿Qué? ¿Qué? Ok Bueno Vamos tranquilos Vamos contentos Vamos a hacer mi misión Supertrank Levan a luz No pasa nada No pasa nada No me da miedo la oscuridad, chat Digo Chicos Es que me confundo que estoy en directo a veces A ver Síganme en Twitch No sean malos Hago directo a las 6 pm Ok Hay que empezar a usar nuestra habilidad ¡Ajá! ¡Déjame a Pinky-chan! ¡Ajá! ¡Pancracio! ¡Ajá! ¡Silvio! Ok Tengo muchas ganas de hacer pipí No puedo dejar la partida Ok Está bien muerto Te aguanta pa' cuando No va a ser ¿Quién mató a Pinky? Te pasaron ¿Cómo me van a matar a Pinky-chan? Yo la quería punar Bueno, no sirvió Es entre esa cosa y la otra ¡Pancracio, vota por Flex! ¡Pancracio, vota por... Ok, perfecto Ok Ok Oh, amigo Double expulsión Sí Estoy a punto de meterme esta fruta Está gigante Es igual de grande que tú La porquería Es como mi hijo ¡Qué asco! ¿Alguien sabe qué fruta es esa de la que está en la mesa? Parece pera No mames Es una sandía, güey La pisaron de un lado Una fresa ¡Nos vamos a morir! ¡Nos ahogamos! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Nos guarimos! ¿Nos guarimos? Pero sí ¿Por qué nos ha ahogado? Sí ¿Cómo nos vamos a ahogar? ¡Oigan! ¿Por qué no? ¡Arreglale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!